Una ciudadana de 40 años de edad originaria de Boaco pierde la vida al intentar cruzar el río Bravo en busca del sueño americano. Su familia necesita recaudar 6 mil dólares para repatriar su cuerpo. Los detalles con Francisco Cantillano. Doña Catalina Luna Orozco de 40 años de edad salió de su hogar rumbo a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Pero las aguas del río Bravo le arrebataron la vida. Su familia con mucho dolor apela al buen corazón de los nicaragüenses para poder repatriar su cuerpo hasta la comarca Cerros Cuape en el municipio de Boaco, de donde era originaria. Hasta el día de ayer a las 8 o 9 de la noche se nos notificaba que había un cuerpo hallado el día viernes a las 5 de la tarde y que estaba sin identificación. De la cual le dimos un rasgo de su cuerpo único y se nos notificaba que desgraciadamente era mi tía. El sueño de llegar a los Estados Unidos y sacar adelante su familia, pero desgraciadamente no fue así. El sueño de esta madre era poder sacar adelante a sus dos hijos de 24 y 15 años de edad. Ahora su familia necesita recaudar 6 mil dólares y así poder darle el último adiós en su tierra natal. Si nos estuvimos comunicando esta mañana y nos decían de que la posibilidad está en los 6 mil dólares, requerimos 6 mil dólares para poder repatriar su cuerpo hasta acá en Nicaragua. Acudimos a este canal televisivo para solicitar de su generosa ayuda y así poder traer su cuerpo hasta acá. Si usted desea ayudar con esta causa puede comunicarse a estos números o hacer su donativo a la cuenta en dólares de Bancentro que aparece en pantalla. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10.